80 recetas de comidas y jugos para prevenir cálculos vesiculares. Use una dieta apropiada y hábitos nutricionales inteligentes para reducir sus chances de desarrollar cálculos vesiculares. Escrito por Joe Correa C. S. N. Narrado por Carlos Mendoza. Acerca del autor. Este paso es el más importante y el más significativo. Introducción. Los cálculos biliares se desarrollan cuando la bilis se concentra en exceso con colesterol, formando cristales que se vuelven piedras en la vesícula. Una vesícula saludable y un flujo biliar saludable son esenciales para prevenir la formación de cálculos. Una dieta rica en grasa, colesterol, carbohidratos refinados y grasas saturadas presentes en carnes procesadas, fritas y grasosas, deberían ser evitadas. Para promover una bilis saludable, una dieta rica en frutas, vegetales, carnes magras, lácteos vagos en grasas y alimentos de grano entero, deberían ser parte de una dieta balanceada. Las recetas de comidas y jugos en este libro le ayudarán a prevenir y reducir los cálculos vesiculares. Disfrute de los sabores de cada comida y jugo. Comidas. Comidas. 1. Yogurt con avena, manzana y miel, con jugo de naranja. Ingredientes. 125 gramos de yogur natural. 1 cucharada de avena instantánea. 2 cucharadas de miel. 1 manzana. 2 naranjas. Procedimiento. Mezclar el yogur natural con una cucharada de avena instantánea. 2 cucharadas de miel y manzana cortada en cubos. Para beber, prepara un jugo de naranja exprimiendo dos de ellas. Factores nutricionales. Energía. 317 kilocalorías. Proteínas. 14.7 gramos. Grasas totales. 2.6 gramos. Colesterol, 2.7 miligramos. Carbohidratos, 62 gramos. Fibra, 7.7 gramos. Y sodio, 116 miligramos. 2. Jugo de durazno y papaya. Yogurt con manzana y avena. Ingredientes. 1 taza de durazno. 1 taza de papaya. 1 taza de agua. 125 gramos de yogurt deslactosado. 3 cucharadas de avena instantánea. 1 manzana. Procedimiento. En la batidora, mezclar media taza de durazno y papaya con media taza de agua. Mezclar el yogurt deslactosado con 3 cucharadas de avena instantánea y una manzana en cubos. Factores nutricionales. Energía. 255 kilocalorías. Proteínas. 14.9 gramos. Grasas totales. 2.2 gramos. Sample complete. Ready to continue?